Levantamos un ramo Por sanidad y retención Míslanos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan dos Inúndanos en el desierto Broque en ríos Tu vida sopla hoy Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor Por sanidad y retención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan dos Inúndanos en el desierto Broque en ríos Tu vida sopla hoy Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Osana al Rey de salvación Osana al Dios Santísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es Rey Osana a Jesucristo Osana a Jesucristo Oh sana, oh sana, oh sana al rey Oh sana al rey de salvación, oh sana al Dios Santísimo Oh sana, oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana al rey de salvación, oh sana al Dios Santísimo Oh sana Jesucristo, Jesucristo es Rey